Creemos que en este caso las matemáticas no engañan, los números están precisos, actualizados hasta ayer a la medianoche, y nos dan a conocer de que en esta gestión de los primeros 100 días de gobierno se ha logrado la remisión de 5.362 casos remitidos por parte de la Policía de Investigación al Ministerio Público, 144 allanamientos con órdenes judiciales que han sido efectivos, más de 270 personas detenidas por homicidio, eso es bueno, 261 vehículos incautados que tenían denuncias, y tenemos la recuperación de 35 vehículos que tenían orden de detención o incautación porque tenían denuncia de robo. Ya estos vehículos están siendo desde la semana pasada entregados a sus propios dueños. Se suman 2.573 detenciones generales realizadas por parte de la Policía Nacional, 2 detenidos por narcotráfico perteneciente a estructuras criminales, 9 detenidos que son miembros de bandas delictivas dedicadas entre ellos al delito de secuestro, 10 secuestradores detenidos en un estado de flagrancia. Son los primeros 100 días de gobierno y se reportan que en ningún caso de secuestro se ha perdido la vida de ninguna de las personas secuestradas. Asimismo, en ninguno de los casos de secuestro se ha pagado la cantidad de dinero que pedían o cualquier cantidad. En el último caso pedían 30 millones de lempiras los secuestradores y no se pagó, se detuvo a todos los miembros de la banda y se rescató a la persona. Entre otros logros se pueden mencionar que existen resoluciones para órdenes de captura por otras personas ligadas al delito de secuestro, la creación de la policía escolar, la creación de las mesas de seguridad ciudadana, el relanzamiento de la policía turística en el valle de Comayagua donde se hizo la ceremonia y fue lanzada hacia la zona sur y norte del país, la creación de 17 nuevas unidades metropolitanas a nivel nacional y la creación de 6 jefaturas regionales a nivel nacional para, pues como estrategia, ser utilizada y bajar el índice de muertes comparativas en lo que va del año. Creemos que va a estar dando resultado porque para la fecha de hoy tenemos 15 muertes menos comparativas a las del año pasado. Ese número es valioso para nosotros porque nos da una cifra y nos da a conocer que las nuevas estrategias están funcionando. Asimismo, en incautación de drogas, 510.000 arbustos de coca, 3.900 kilos de cocaína incautados que van a ser destruidos, 70.107 plantas de cannabis activo o marihuana, también tenemos 10 narcolaboratorios que han sido incautados, destruidos también, quemados y 12.318 libras de marihuana incautadas pendientes de ser procesadas para su destrucción con una orden judicial. Ahora, lo más importante, y estábamos hablando con el director estratégico, con el señor director y el señor ministro de Seguridad, entre los logros más importantes está el siguiente, que en todas las manifestaciones que se han dado, la Policía Nacional ha llegado a solventar de una forma pacífica y no se ha tenido que lanzar ni una tan sola granada de gas por parte de la policía en lo que va de estos tres meses o 100 días de gestión policial. También no se ha tenido que utilizar ningún tolete ni se le ha golpeado a nadie en estas manifestaciones. Lo otro es que no se ha arrestado a nadie ni se ha remitido a nadie la fiscalía que ha estado en estas manifestaciones, porque no han sido manifestaciones vandálicas. Hemos visto las marchas del Día del Trabajador, nadie estuvo quebrando los vidrios de los negocios, de restaurantes, de comidas rápidas, nadie estuvo manchando las paredes, trataron de hacer una expresión del mensaje que querían dar a conocer, pero no hubo detenidos y eso estuvo bueno. Quiere decir que la Policía Nacional, muy respetuosa de los derechos humanos, está trabajando bajo los lineamientos que nos están dando tanto el señor secretario de Estado en el despacho de Seguridad como el director general de la Policía Nacional, nos estamos apegando a ellos y es bajo esta estructura de mando y leerasgo que estamos haciendo efectiva las instrucciones que nos están dando para mantener un ambiente de paz, tranquilidad y mucho orden en el país.